Luzayda Ramírez en la mesita de Trujillo Báilalo mamacita, báilalo Oye mi amor me estás haciendo tanta falta ¿Por qué no viene? Porque se marchó Oye mi amor me estás haciendo tanta falta ¿Por qué no viene? Porque se marchó Me encuentro triste y muy decisionado Y es que no aguanto con este dolor Me encuentro triste y muy decisionado Y es que no aguanto con este dolor Y así se goza con los cardenales del merengue Con el sabor de super tamarindo Esa esperanza que yo tengo vida mía Es que algún día tú vas a regresar Esa esperanza que yo tengo vida mía Es que algún día tú vas a regresar Para tenerla yo junto a mi lado Nunca en la vida te dejaré de amar Para tenerla yo junto a mi lado Nunca en la vida te dejaré de amar Hoy me recuerdo el día que tú te marchaste Que se alejaste sin ni una explicación Pues tú no sabes todo lo que me duele Y es que no aguanto con este dolor Pues tú no sabes todo lo que me duele Y es que no aguanto con este dolor ¡Suscríbete al canal!